La puertorriqueña demuestra que la sangre latina le corre por las venas con su sensualidad al bailar. Noelia lo hace una y otra vez. ¿Qué es la puertorriqueña? Convertido no solo en la creadora y portavoz de la marca, sino también en la imagen de la misma. Entre sus creaciones también están unos leggings con piedras en tonalidad nude que amolda la figura y que en muchos sentidos hace lucir las piernas femeninas desnudas, ya que estos son prácticamente transparentes. Los tiene también en colores más oscuros como el típico negro el cual con algunas combinaciones puede ser muy sensual. Pero la cantante a través de su cuenta de Instagram no solo promociona sus pícaras prendas, también comparte sus canciones las cuales baila, canta y publicita, como su tema, Júrame, y su nueva canción, Adicta a tus besos. El descarado mini vestido de Iggy Azalea Mirka de Llanos arde en Instagram con un escote de primer impacto Michelle Salas, hija de Luis Miguel, dejó verde más con su lencería de encaje color coral Diana Garroz, estrella de Telemundo, hace arder Instagram con su overall sin ropa interior. ¡Suscríbete!